Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor, en forma de una canción No me cierres hoy la puerta, anda déjala abierta, que yo quiero encarar Que amargaremos, vientre con vientre Y en un segundo, te haré mujer Alma de mi alma, tesoro mío En un minuto, tú escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Cabalgaremos, vientre con vientre Y en un segundo, te haré mujer Alma de mi alma, tesoro mío En un minuto, en un minuto, tú escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida, mi gran amor Y sin cesar Y sin cesar, toda la noche cabalgaremos Cabalgaremos Desbordando mi pasión Es que pierdo el control sobre tu cuerpo Y sin cesar, toda la noche Cabalgaremos Cabalgaremos No me cierres hoy la puerta Que quiero entrar Y sin cesar, toda la noche Cabalgaremos Y en un segundo, te haré mujer Alma de mi alma, tesoro mío Música 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 Música